Los 4 mejores Neceser para secador de pelo, descubre tu mejor opción. He estado buscando un Neceser para mis viajes, y decidí probar el On Home Neceser Rígido Mujer. Estoy muy contenta con mi elección. La calidad es excelente, el material es resistente y el diseño es moderno y elegante. El compartimento separador con cremallera me permite organizar todos mis artículos de aseo, y otros accesorios de forma ordenada. Además, las cintas elásticas de sujeción ajustables me permiten asegurar los artículos dentro del Neceser. Me encanta que sea impermeable y antideslizante, así que no tengo que preocuparme por los líquidos derramándose. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un Neceser de calidad. He comprado la bolsa de aseo para viajes de Cibernova y estoy muy contento. Es muy resistente al agua y la tela es muy resistente. El diseño es muy elegante y el color púrpura es muy bonito. El kit es grande y contiene muchos compartimentos para guardar todos mis productos de aseo. Estoy muy satisfecho con la calidad de la bolsa y con la cantidad de compartimentos. El tamaño es ideal para viajar y la bolsa es muy ligera. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que esté buscando una buena bolsa de aseo para viajes. He comprado recientemente la bolsa de aseo Helly Hansen H barra H Scout Wash Bag Small Bag Unisex Adulto y estoy muy contento con la compra. Esta bolsa es perfecta para viajar, ya que es muy ligera y compacta. Está hecha de materiales resistentes y duraderos, por lo que me aseguro de que mis cosas estarán seguras. El diseño es moderno y elegante, y el color es muy bonito. La bolsa también es muy fácil de limpiar. Es una excelente opción para aquellos que necesitan una bolsa de aseo que sea práctica y duradera. Estoy muy satisfecho con mi compra y la recomiendo a todos. He estado usando Helly Hansen por un tiempo, y estoy muy contento con la calidad de sus productos. Me encanta la variedad de estilos y colores que ofrecen. La calidad de los materiales es excelente y me han durado mucho tiempo. Las bolsas de aseo son muy prácticas para llevar en los viajes, y los accesorios son muy útiles para mantener todo organizado. La atención al cliente es muy buena y siempre están dispuestos a ayudarme. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría Helly Hansen a cualquiera que esté buscando productos de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.